bueno bendición puede estar aquí reunidos como iglesia como pueblo de dios es lo más hermoso que nos reunimos como que es como pueblo de dios no nos reunimos como unos religiosos más nos reunimos como el pueblo de dios hay que buscarlo porque necesito buscarlo mientras que pueda ser hallado un día no estaremos más un día ya no hay más oportunidad pero mientras que hay vida hay esperanza hay muy salmista mientras hay vida hay esperanza pues no nos reunimos porque esa es nuestra esperanza y un día le veremos tal como es como él es y por eso lo adoramos desde ahora porque tenemos toda la eternidad para adorarlo y para estar junto a él bueno mis queridos hermanos oramos al señor para que su presencia siga aquí con nosotros que fluya su espíritu en la palabra que nos dé el consejo que hoy necesitamos recibir para poder vivir como conviene a hijos de dios en este mundo lleno de maldad en una generación malina y perversa como dice la palabra gracias que hoy señor porque la palabra ya está los corazones también están ya dispuestos señor y tú aquí con nosotros para hablarnos gracias por hablarnos gracias por enseñarnos y gracias por hacer de nuestros corazones corazones obedientes para la gloria y alabanza de tu nombre amén amén a cuánto les gusta hacer lo que quieren todos quieren hacer lo que quieren y cuando están todos decintos cuánto más quiere crecer para ya hacer que no me diga nada ya mi mamá, mi abuela que no me siga hasta que a él se entiendan que le están molestando la vida no entienden que todo tiene un tiempo todo tiene un propósito cuántos por hacer lo que quieren sin la voluntad de dios no están en este momento muchos están ya muertos otros están en las cárceles ¿qué? pagando sus errores cuántas muchas veces hacemos lo que queremos dígame ¿cuántas veces hacemos lo que queremos? ¿cierto que es decir? hacemos lo que queremos claro que sí hacemos lo que queremos pero a la posta luego nos damos cuenta al final que a la vida lo que queríamos a la vida no teníamos la razón en lo que queremos hacer lo hicimos y a la vida no teníamos la razón ¿por qué? porque somos muy cercos de ser humano es perco es obstinado es orgulloso no le gusta recibir consejos no le gusta recibir consejos ¿cuánto les puede cometer tantos errores? porque todos cometemos errores el ser humano por lo regular vivimos de error en error tristemente por eso el Señor el Señor nos envía su palabra su espíritu ¿para qué? para que entendamos que es necesario ir al consejo al consejo de Dios ¿para qué? para seguir evitando tantos errores que al final nos llevan al fracaso a la ruina al desengaño ¿cuántos cometemos errores? y después de cometerlos por allá uno una docecita interior que le dice mi mamá tenía la razón ¿cierto? mi mamá tenía la razón el pastor tenía la razón esa palabra que escuché claro el Señor me habló pero ¿qué pasó? no de decir porque ese es el ser humano por eso hoy la palabra de Dios quiere enseñar en primera de Juan 2.17 dice y el mundo pasa y sus deseos el mundo pasa y sus deseos ¿qué hay en el mundo? deseos en un versículo anterior dice ¿cuáles son los deseos que en el mundo? dice que los deseos de la carne o sea lo que la carne quiere hacer siempre por lo regular lo que el ser humano quiere hacer a la final va al contrario a la voluntad de Dios o lo regular es así y es normal también dice que los deseos de la carne los deseos de los ojos o lo que nuestros ojos quieren ven lo quieren lo codician lo desean es normal Dios sabe que es normal y la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida ¿qué quiero hacer cuando gane? ser importante tener una gran empresa ser muy inteligente ¿pero para qué? ¿para al final qué? llenarnos de vanagloria llenarnos de orgullo ¿sí? llenarnos de altivez ¿cuántas personas se les cumplió el sueño de la vida? lo tuvieron y a la final ¿qué? para andar todos estamos como unos pavos llenos de orgullo les llegan al pueblito donde se levantaron con esa humildad con esa pobreza y luego los vemos como piscos ¿no? 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 ¿cuántos han conocido? y esta es la realidad de la vida pero pero hay otra otra verdad que nos dice la palabra que ese mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre mira como hay dos los contrapartes el mundo y sus deseos llamándome ¿no? a querer poseer a querer tener a desear acodiciar pero hay otro 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 lugar el que hace la voluntad de Dios unos que vengas a la voluntad del mundo de los deseos de la carne de los deseos de los ojos y otros queriendo nacer ¿qué? la voluntad de Dios ¿cuántos tienen hacia la voluntad de Dios de los que están aquí? yo pienso que lo que estamos aquí es porque queremos hacer la voluntad de Dios y si no nos salíamos aquí ¿cierto? seguiríamos en los deseos de la carne en los deseos de los ojos de los ojos del mundo pero los que estamos aquí queremos hacer ¿qué? la voluntad de Dios por eso muchas veces nosotros como predicadores como cristianos nosotros siempre deseamos el bien para las demás personas amor muchos siempre todos deseamos el bien para las demás personas entonces ¿qué hacemos? venga haremos está cumpliendo algo y el primero que uno hace venga va a orar por usted señor concede los deseos del corazón o uno le dice que el señor te conceda los deseos del corazón ¿quién va a ser que hay en ese corazón? ¿qué deseos tienes? si esos deseos son hacia el mal si esos deseos están en en la managloria de la vida en los deseos de la carne en los deseos de los ojos y nos estamos orando para que le conceda esos deseos yo creo que a veces también oramos ¿qué dicen? hace oramos mal ¿por qué? porque a la final solamente dicen que conoce el corazón por eso el Padre Nuestro dice ¿cómo dice el Padre Nuestro? ¿cuántas han rezado el Padre Nuestro? no quiere que oremos el Padre Nuestro pero que el Padre Nuestro se haga que en realidad ¿cómo dice el Padre Nuestro? venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra ¿cierto? esa es la oración hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra porque la verdad que la voluntad en los cielos imaginemos cómo es la voluntad en los cielos perfecta ¿cierto? allá todo es armonioso todo es armonioso los ángeles de Dios hacen su voluntad el hijo hace la voluntad con el Padre ya la hizo inclusive hizo su voluntad nos salvó nos redimió nos rescató pero aquí en la tierra difícilmente se hace la voluntad ¿sí? por eso dice hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra pero aquí en la tierra ¿sí? será que se hace la voluntad de Dios aunque lo oremos es más aunque lo deseemos muchas veces queremos hacer algo bueno pero terminamos haciendo ¿qué? lo malo bendito sea mío entonces ¿a qué? la naturaleza del ser humano no en vano el Señor sabía cuál es el deseo del corazón del ser humano por eso es el Señor a los discípulos les enseñó a orar y pues ahora les digo cuando ustedes oren y eso es parte del Padre nuestro voluntad y eso debería ser nuestra oración primordial Señor quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad quiero entregar mi voluntad a ti quiero entregar mi vida a ti quiero hacer no los deseos de mis ojos de mis ojos porque quizás lo que yo estoy deseando no me conviene quizás los deseos de mi carne tampoco me convienen y así se decía ¿cierto? porque ellos sí saben que nosotros como seres humanos nos equivocamos y por eso cuando unimos nuestro corazón con el corazón de Dios y decimos Señor hágase tu voluntad qué bueno que nosotros pudiéramos todos los días decirle Señor hágase tu voluntad más no la mía yo no puedo decir porque muchas veces la voluntad de Dios no nos agrada muchos pueden orar hacer la voluntad de Dios pero hay cosas que Dios quiere dejarnos pero no nos agrada o no resistimos a hacerlo pero que nosotros con fe con confianza poderle decir Señor Señor me rindo a ti ya no quiero hacer mi propia voluntad porque a la verdad termino qué equivocándome más quiero ser tu voluntad porque esa es la que me conviene ¿por qué? porque dice la palabra que la voluntad de Dios es que es buena es agradable y es perfecta por eso dijo para Dios el ministro dice Señor ¿a quién tengo los cielos sino a ti? ¿y a quién tengo los cielos sino a ti? y fuera de ti nada de Dios en esta tierra mire fuera de ti nada de Dios en esta tierra aunque mi carne y mi corazón desvaldezcan ¿por qué desvaldezcan la carne y desvaldezcan por lo que hay en el mundo ¿cierto? por los deseos de los ojos por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida pero entonces dijo aunque mi carne y mi corazón desvaldezcan aunque quiera hacer mi voluntad dice la roca de mi corazón y mi porción eres tu Dios para siempre como quien dice yo quiero hacer esta voluntad porque al hacer tu voluntad eso me hace que vivir para siempre por eso dice el mundo pase sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre nuestros nuestros padres terrenales ellos no sabían a la final que nos convenía aunque siempre nos daban consejos buscando lo mejor para nosotros pero en realidad ellos no tenían la última palabra porque la verdad la última palabra siempre la tiene nuestro Dios ¿cierto? que mejor ir a nuestro padre Dios para pedirle el hacer su voluntad nuestro padre terrenales pero estamos seguros convencidos que si acrima nuestro padre celestial es irnos a conducir a un camino seguro y a una decisión segura ¿cierto? a veces tomamos decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y eso le pasó por aquí a un pueblo eso le pasó a un pueblo a leer es una historia ¿por qué cuando nos reanimos a orar? siempre tiene que la palabra allí en todo lugar donde se adora a Dios siempre tiene que estar la palabra porque muchos dirán pero ¿por qué no no hablamos no dialogamos tiene que ser la Biblia el mismo Dios dice el que hable hable como me a la palabra de Dios ¿sí? el que hable como me la palabra de Dios por eso de acuerdo a lo que hemos hablado voy a citarles una historia para que se les quede grabada y para que se haga ¿qué? un ejemplo de lo que es buscar la voluntad de Dios porque se busca y hasta se ora pastor hermano ore por mí porque va a hacer tal cosa ¿verdad? y la persona y el siervito de Dios con ese corazón hasta ayunan vamos a acompañarnos en esa oración para que Dios haga la profeta voluntad y nos lleve a lo que nos conviene pero a la final terminamos haciendo lo contrario y eso le pasó a los personajes digamos a los personajes de esta historia y se las voy a leer en el nombre poderoso de Jesucristo vale que esta historia sea una historia de vida un rema para el que escucha esta palabra en el nombre poderoso de Jesús y dice la palabra de Dios vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanan hijo de Corea estoy leyendo de Jeremías 42 Jeremías 42 dice vinieron todos los oficiales de la gente de guerra escuchen bien la historia y Johanan Johanan hijo de Corea Jesanías hijo de Osías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor como quien dice vino que una congregación vino todo un pueblo y sus líderes vinieron a donde quien vamos a seguir leyendo y dijeron al profeta Jeremías digamos lo que fueron donde quien donde el sacerdote fueron donde quien donde el instrumento de Dios fueron del instrumento de Dios entonces que le dijeron acepta ahora nuestro juego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como los ven como los ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos que hacer fue la petición de este pueblo ahora por nosotros pero que dijeron a tu Dios mira ahí nomás empezaron ya la falla a tu Dios no dijeron a nuestro Dios sino a tu Dios porque la gente piensa la gente dice que todos los caminos van a Dios ¿cierto? o que todas las religiones conducen a Dios peor todavía porque ninguna religión conduce a Dios el único que conduce a Dios y a la eternidad es Jesús y el único que nos puede hacer que nosotros también podamos permanecer para siempre es Él ¿a través de qué? de que nosotros oramos ¿para qué? para que sea su voluntad y no la nuestra porque todo el que hace sus propios deseos su propia voluntad no permanecerá para siempre pero los que hace la voluntad de Dios ¿qué sucede? permanecerán para siempre ¿entendrán lo que sucedió? para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer ¿cuántos tienen por ejemplo por decir alguna relación y saben que esa relación es como más bien peligrosa tóxica sin embargo buscan consejo van donde empiezan quizá con de la mamá quizá luego con del papá un amigo no, pero casi siempre los de afuera pueden dar un buen consejo o puede que sabiamente se acerquen a dónde donde el siervo de Dios donde el ministro de Dios donde el instrumento de Dios para recibir ¿qué? el consejo correcto pero a la final vamos a ver la historia en qué termina dice y el profeta Jeremia les dijo por decir algo el pastor ¿no? el siervo el el predicador el consejero he oído he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios ya no le dijo a Jehová mi Dios si no a Jehová vuestro Dios es que ese Dios que ustedes están diciendo que ahora tu Dios es que ese es nuestro Dios ese no solamente es mi Dios también es vuestro Dios ¿ah? que bendición entonces le dice como habéis dicho y todo lo que Jehová muchos dicen Jehová ¿no? pero porque Jehová otro ya ve digamos así el gran yo soy el Dios el Padre nuestro Amado Señor Jesús el Dios verdadero voy a orarle a Él dijo dijo aquel varón y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré nos reservaré palabra y ellos dijeron a Jeremías Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad si no lo hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros como quien dice a lo que el Señor le muestre varón lo que Dios te muestre hermanita lo que Dios te muestre eso voy a hacer eso voy a hacer y Señor sea testigo ellos lo dijeron entonces dice el versículo 6 sea bueno o sea malo como quien dice me guste o no me guste porque a veces la voluntad de Dios como les decía ahora es que no nos gusta pero así no nos gusta te toca obedecer es cierto entonces sea bueno o sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al nuestro Dios ahora sí era nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien ellos sabían que si obedecían a Dios a ese Dios bueno decidían bien todos sabemos que es bueno que es malo todos sabemos que si somos obedientes pues nos va a ir bien todos sabemos que si es obedecemos que va a pasar nos va a ir mal pero que sucede que a la final la inclinación del ser humano siempre es que hacia lo malo tristemente por eso la oración hágase tu voluntad Señor hágase tu voluntad hágase tu voluntad bueno entonces dice nos vaya bien dice el 7 aconteció que al cabo de 10 días imagínense que hizo el varón diciendo Dios bueno vamos a orar pues vamos a ayunar vamos a buscar la presencia de Dios vamos a buscar la respuesta de Dios y comenzó ese trabajo me imagino que el hombre quizá ayunó adoró buscó el rostro de Dios para darle la respuesta a estos personajes y al cabo de 10 días dice la palabra el Señor respondió que bendición porque Dios siempre responde ¿cuántos creen que Dios siempre responde? Dios siempre responde porque imagínense entonces que tristeza noto a que Dios adoramos a que Dios buscamos a un Dios de que no puede ayudarnos nosotros estamos orando y adorando a un Dios vivo a un Dios que responde y que le plaza inclusive responder y ayudar y bendecir entonces dice que al cabo de 10 días vino la palabra de Dios a Jeremías y llamó a Yonahán hijo de Cadea y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor no lo he dicho aquí toda una congregación esperando la respuesta no me salgan desde no me salgan los oídos ni sus pensamientos para que entendamos el mensaje entonces dice vino con una respuesta ¿cuál sería la respuesta? porque muchas veces queremos escuchar lo que ¿qué? lo que lo que queremos lo que queremos escuchar por eso hay muchas congregaciones sin hablar más de nadie ni al nombre ¿no? pero hay muchas muchas partes donde llegan y se hace casar y comienzan a hablarles y a decirle a usted va teniendo un dicho uy está esperando una mujer al dios dar una mujer hermosa rubia de dos azules esa en el camino dios te la va a poner dos el mismo uy la mujer como yo quiero o a la mujer o a la mujer no va a encontrar un mal acuerpadito más bien caldito de garfitas bellos hermosos solo una y claro y que sucede allí claro ahí mismo oh oiga si se llama bendecir no vean y para acabar de completar vas a tener mucho dinero uso mejor dicho la nadie al lado del cielo mejor dicho vas a hacer un viaje como a todos les gusta viajar aquí no les gusta viajar aquí no les gusta viajar vas a tener un viaje donde ese viaje yo necesito una persona que mejor dicho esa persona te va a decir vas a tener tanto dinero vas a tener tanto dinero pero antes que suceda entonces por eso hay lugares donde se llenan porque ahora les hablan lo que lo que ellos quieren escuchar y puede ser que a muchas personas les culpa lo que le están diciendo pero quien está quien está hablando allí pero de eso si un espíritu de manipulación un espíritu de error un espíritu de vanidad de codicia y de vanagloria por decir así como dice la palabra tenedlo que dice entonces vino la respuesta y les dijo el profeta así ha dicho Jehová de Israel no ha dicho así entonces como así llegó la respuesta ah entonces me ha dicho todo el mundo atento que les iba a decir el señor el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia mire ellos mismos pidieron oración ellos mismos lo pidieron entonces cual fue la respuesta entonces dijo si os quedareis si os si os quedareis quietos en esta tierra y os os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho porque estas personas estaban así como tan abrumadas porque a causa de la desobediencia los enemigos venían y toman a sus mujeres a sus niños los esclavizaban tenían muchos opresores entonces el señor como es un dios compasivo Dios no me arrepiente de tantos tan tercos tan desobedientes no quiero hacerles más daño díganles así que se queden quietos ole que es tanta trasteadera para aquí para allá que es tanta cosa que no que es que me voy para España me voy para Francia me voy para allí me voy para que de pronto no voy a irse para otra tierra para otro país pero siempre con la dirección de Dios siempre se ha ido muy bien y han prosperado ¿cuántos se han ido sin la voluntad de Dios y cuántos errores se cometieron y cuántos desengaños cuántas tristezas cuántas amarguras y cuántas desilusiones ¿por qué? por no atender a la voz y al consejo entonces dice no temáis en la presencia del rey de Babilonia del cual tenéis temor porque la gente la mayoría de la gente anda en sus temores hay mucha gente temerosa ¿sí? temerosa de qué ahora con ese coronavirus todo el mundo anda temeroso ¿sí o tú? que no van a contagiar que en tapabocas y es bueno cuidarse porque claro que sí pero no falta ¿qué? ese temor allí ¿temor a qué? al fracaso ¿temor a qué? temor a una pérdida y así sucesivamente temor hasta para hablar la palabra de Dios ¿no? porque no se ve hasta para hablar de Dios le da uno temor ¿sí o? bueno entonces dice no temáis de la presencia del rey de Babilonia esa rey de Babilonia es tipología ¿de qué? del diablo por decir algo ¿qué es Babilonia si no confusión? donde hay confusión allí no está Dios cuando hay confusión está ¿quién? el diablo y no le tengan miedo no tengan temor de ese sujeto porque yo ya lo vencí en la cruz de Calvario no temáis de su presencia ha dicho Jehová porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano vean la hermosa no se preocupe el mundo entero está bajo el poder del maligno ella está bajo el poder del maligno pero mi pueblo está bajo el poder mío bajo el señorío mío bajo la voluntad mía no tengan temor mire lo tremendo mire lo que sigue aquí ah bueno entonces como estamos viendo ¿qué es Babilonia? una respuesta ¿cuántos cuántas oraciones están esperando una respuesta? ¿cuántas oraciones? ¿cuántas de ustedes están esperando una respuesta de acuerdo a sus oraciones? ¿cuántos? pero según se valen Romanos 8 27 dice muchos estamos esperando que una respuesta pero será que esa respuesta va de acuerdo a la voluntad de Dios ahí está ahí está el el secreto será que esa respuesta va de acuerdo a la voluntad de Dios porque mire como dice la palabra de Dios más el que descubría los corazones ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿quién es el que estudia ¿quién es el que conoce nuestro corazón? el Papá de Dios sí nos conoce Él sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ¿cómo intercede Jesucristo por nosotros? Él intercede pero de acuerdo a la voluntad del Padre si todo lo que nosotros estamos deseando todo lo que nosotros estamos pidiendo una oración ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios? ahí está ¿qué? el Señor también dice sí Señor me dice el Señor ayúdale ayúdale a Norita ayúdale a sacar el negocio adelante o dale más o quizás cuántos deseos tiene ella dale más de lo que ella desea porque ella ¿qué? ella ha orado de acuerdo a la voluntad de Dios ¿y por qué ha orado? no porque Norita quiere sentar su familia adelante está levantando una nietecita ella quiere entonces mire cómo es la voluntad ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios? ahorita no está pidiendo para ella para decir no quiero salir adelante quiero tener plata para que aleña pasear para para me han dicho es esta calle de mayo que de mario que tiene muy aburrido a veces a veces sucede cierto a veces sucede o así sucesivamente cierto pero desde Dios ve la intención del corazón y como alza a esa extensión a sí mismo que también intercede por los santos dice dice la palabra de Dios por eso dice también en el plan que el santo dice es que ustedes piden pero piden mal ¿por qué piden? para gastar ¿qué? en sus placeres en sus deseos en sus derrochos ¿sí o no? ¿cuántos piden? y al final ¿qué? y no hay a veces por la misericordia de Dios hasta reciben porque Dios también en los corazones ¿para qué pido? como decía Martín para qué para envanecerse para llenarse de la mayoría y para y para la postre perdón perdón la extensión para luego no se pide hay gente que tiene muchas cosas y qué inservibles son ¿cierto? ¿qué goes son? ¿para qué pides? piden pero piden mal dice la palabra entonces eso es lo tremendo hermanos debemos de pedir ¿qué? pero de acuerdo a la voluntad de Dios ¿por qué? porque todo lo malo todo lo malo por la rogada está ligado al corazón del hombre todo lo malo pues se dice los deseos de los ojos los deseos de la carne la gloria de la vida todo eso ha ligado ¿qué? al ser humano al ser humano y lo más tremendo que acuerda los deseos del ser humano allí también están los demonios allí están los demonios ¿para qué? para hacernos equivocados ¿para hacernos qué? ir por el camino ¿qué? de la perdición ir por el camino ¿qué? contrario a la voluntad de Dios ¿qué dicen? tienen la razón lo que están escuchando tienen hay razones lo que están escuchando hay toda la razón porque es que es Dios que nos está hablando en esta hora entonces cuando uno obra en la voluntad de uno ¿qué se liga? se ligan todos los espíritus del mal todos los espíritus de codicia de avaricia los espíritus malvados que llegan de nuestros poderes de perqueada de obstinación de avaricia ¿cierto? de codicia como hacíamos la obra ¿cierto? ¿qué quiere? ¿qué ofrece? ¿quién ofrece que ofrece alma? no, yo le ofrece esto ¿qué vicios? ay, yo el alma no, si yo quiero vicios ¿qué le ofrece? ¿qué más le ofrece? el mundo le ofrece las ceres diversión riquezas y luego salió otro que ofrecía más pues todo lo que le ofrece los vicios y le ofrece el mundo pero yo el diablo lo ofrece más ¿qué hizo el diablo? ¿qué le hizo a Jesús? si por todo me abrares te daré todas las riquezas del mundo porque a mí me pertenece ¿eh? yo estoy en el mundo ¿sí o? lo que hay en el mundo a la final no estoy de acuerdo con lo que Dios quiere en el cielo por eso es lo importante de orar a veces tu voluntad en los cielos como en la tierra porque todo lo que el hombre desea con el reciente está ligado ¿qué? a lo malo tristemente es así bueno entonces por eso el apóstol Pablo le oraba a la iglesia ¿cómo le oraba? vamos a ver cómo le oraba yo tengo escrito ¿cómo le oraba? entonces dice el apóstol Pablo por eso es que la iglesia ora por eso es que los pastores oran por eso este pueblo pidió oración este pueblo pidió oración la iglesia requiere oración y también se requiere que todos oremos los unos por los otros ¿cuál es la oración de Pablo? ¿cuál era? dice no cesamos de orar por vosotros no cesamos como quien dice oramos constantemente por vosotros si se da hermano el libro que nosotros oramos por usted nosotros oramos por usted que Dios lo bendiga que Dios lo guarde para que todo los que están aquí sea la iglesia para que Dios lo guarde los proteja y los bendiga los siervos los pastores los amados de Dios los ministros ya están orando ¿para qué? para que el que esté enfermo sea sanado para que el que esté triste sea ¿qué? consolado para que el que está desorientado reciba la dirección de Dios ¿cierto? para que el que está luchando con sus con sus debilidades se alinea a la voluntad de Dios ¿cierto? a la fortaleza del espíritu entonces dice aquí el apóstol no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad ¿de qué debemos de ser llenos? del conocimiento de su voluntad ¿dónde está el conocimiento de la voluntad de Dios? ya aquí aquí está el conocimiento de la voluntad de Dios ¿por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo? ¿escuchando qué? el consejo ah como les decía al inicio ¿cuántas veces hemos cometido? hemos hecho tantas cosas en nuestra tercera quizás hasta nuestro orgullo mismo para la final danos cuenta que no teníamos la razón ¿ah? a la final decirme equivoqué ¿qué nos dejamos con que ya decirme equivoqué si ya mejor dicho después de que me dice el padre después de que la leche está derramada ¿cómo la vamos a recoger? gloria a Dios que aunque nosotros cometamos errores el amor del padre siempre está allí ¿cierto? ¿para qué? para ayudarnos a corregirlos y a no volver a cometer ¿qué? los mismos errores usted dijo el apóstol Pablo ¿oraba para qué? para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como el digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él ¿por qué oraba el siervo de Dios? para que conocieran más de Dios para que conocieran su voluntad para que crecieran dando fruto ¿por qué? nosotros nos hablamos cristianos ¿por qué? porque somos de Cristo ¿qué hizo Cristo? nos dio ejemplos de fruto ¿no? de amor al padre de obediencia al padre tanto que él dijo padre el hacer mi voluntad es agradable yo creo que nosotros también podíamos decir lo mismo que agradable es la voluntad de Dios que bueno saber que en mi corazón ya ese viejo eso es del viejo hombre ya no me arrastra ¿cierto? ya esa codicia que tenía antes ya no está en mí ahora lo que yo quiero es que agradar al padre que bueno que los jóvenes desde ahora temprana dan discusión en su corazón agradar al padre ah agradar a Dios conocer cuál es la voluntad de Dios de cuántos dolores digamoslo así de cuántos lloros se evitarían ¿cierto? seguro que sí mis queridos entonces nadie puede ser un discípulo de Jesucristo o por decir un cristiano si no odian su propia voluntad hay que odiar algo hay que odiar ¿qué? la voluntad del viejo hombre es que el viejo hombre siempre está para que hay una lucha hay una lucha ni la tremenda ¿ves? todo 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 que se llene cristiano tienes que odiar ¿qué? la voluntad del alma la voluntad de los deseos de la carne las codicias ¿por qué? porque se supone que hemos pasado de un reino a otro reino ¿sí o no? se supone que hemos pasado del hombre viejo que estaba viciado a un hombre ¿qué? nuevo un cristiano de verdad ¿un cristiano que qué? que tiene que un corazón nuevo ¿qué más tiene un cristiano? un espíritu nuevo y como tiene un corazón nuevo iglesia escuchen no se distraigan y como tiene un espíritu nuevo también tiene que una voluntad nueva ¿cierto? tiene una voluntad nueva ahora no es mi voluntad sino la voluntad de nuestro Dios por eso sigamos leyendo aquí la historia ¿qué sucedió aquí con estos nuestros varones? usted dice el versículo 19 va a saltar al 19 Jehová habló sobre vosotros oh remanente de Judá no vayáis a Egipto sabéis ciertamente que os lo aviso hoy no vayáis a Egipto ¿qué es Egipto? en la Biblia en el antiguo testamento Egipto es el mundo Egipto es el mundo ¿quién tiene el mundo quien gobierna? saltar y sus demonios en Egipto por eso dice el mundo y sus deseos pasarán porque ya natal y sus demonios ya están destinados a la perdición al fuego eterno con todos aquellos que no quieran hacer la voluntad de nuestro amado Dios entonces dice no vayáis a Egipto saber ciertamente que os lo aviso hoy ¿por qué hiciste cerrar vuestras almas? pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y a no saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios digiere y lo haremos así dijeron ellos ¿por qué pidieron una oración? ¿por qué clamaron a Dios para hacer la voluntad cuando en el corazón no estaba de hacerlo? no estaba de hacerlo ¿sabes por qué? vale el capítulo 31 del versículo 17 mire lo que dice el versículo 17 y fueron y habitaron en Quimán que está cerca de Belén a fin de ir y meterse en Egipto mire que ellos ya tenían en su corazón ¿qué? dicen para Egipto dicen para el mundo ¿qué les ofrecería al mundo? quizás les ofrecería tranquilidad porque ellos a la primera eran un pueblo ¿qué? un pueblo que iba por el desierto ¿cierto? iba ¿qué? a una tierra prometida aquí ya pasaban muchos tiempos mucho tiempo y conquistaron la tierra prometida pero en esa tierra prometida tenían que obedecer a Dios pero no lo obedecieron ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué siguieron? ¿qué? ¿qué imágenes? siguieron en sus idolatrías siguieron haciendo ¿qué? su propia voluntad y no la voluntad de Dios ¿qué sucedió? ¿qué? tenían en su corazón a Egipto tenían en su corazón al mundo entonces mire lo que les dice el profeta y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envío a vosotros ahora pues sabéis de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en lugar donde no deseasteis entrar para morar allí tremendo mire ¿qué les sucedió por haber pedido una oración que al final no querían ¿qué? obedecer ¿qué les sucedió? pero dijeron más que el camino ancho ¿qué es Egipto? sino el camino ancho la palabra que es para ansia y espacios en la puerta que lleva a la perdición es el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hagan por eso dice aquí que le habló ¿qué? a un remanente pequeño mire a un remanente pequeño a un pueblo que al final Dios quería bendecir ¿cuál era la voluntad de Dios? que se quedaran quietos que se quedaran en ese lugar donde Dios los estableció que se quedaran por decir algo en este caso en el lugar donde están y congregándose buscando de Dios buscando el conocimiento de Dios ¿pero qué hicieron? no me decieron ¿previvieron qué? el mundo ¿no? ¿y qué sucedió? el vino fue ¿qué? espada el vino fue pestilencia y miren miren por qué sucede esto dice el versículo 2 del capítulo 43 ¿sí están entendiendo la historia? es una historia para que nos quede muy nada en el corazón y nosotros atendamos el consejo cuando pidamos un consejo ¿para qué tenemos un consejo? para obedecerlo entonces dice hijo de Salías hijo de Salías y Jonathan hijo de Corea y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías mentiras dices no te han enviado a Jehová nuestro Dios para decir no haya ese ajito para morar allí imagínate no le creyeron al varón no le creyeron el propósito que Dios tenía con este pueblo y él dice la palabra de Dios en en San Juan 6.28 dice que ustedes me buscan no para hacer la voluntad se les va a leer va a leer Juan 6 26.28 va a leerle muchachos escuchen bien dice y les digo de cierto de cierto os digo me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste trabaja no por la comida que perece sino por la comida que había terna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el padre entonces dice perdón era el versículo 28 perdón dice y dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios como que dice que debemos hacer para hacer la voluntad de Dios ustedes mismos pueden preguntarse entonces que podemos hacer para hacer la voluntad de Dios entonces dice aquí respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios esta es la voluntad de Dios por decir algo que creáis en el que él ha enviado ¿cuál es la voluntad de Dios el padre? que todos nosotros quedamos ¿quién? en Jesucristo que todos nosotros podamos poner nuestras peticiones delante de Dios porque conforme a la voluntad él intercede por nosotros ya hay que le poner el sello a las peticiones de nuestras de nuestras oraciones a los deseos de nuestro corazón Jesucristo es el que le pone el sello Jesucristo es el que aprueba por eso tenemos que estar en Cristo por eso tenemos que creer en él por eso tenemos que someternos al Cristo de la gloria entonces dice aquí respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios como que dice esta es la voluntad de Dios que creáis al que él ha enviado amén que creáis en el que él ha enviado es que es verdad tenemos que creer en el que él ha enviado ¿quién es? Jesucristo pero nosotros somos ¿qué? cristianos porque somos ¿de qué? de Jesús ¿por qué? porque le recibimos como nuestro Señor y nuestro gran Salvador entonces miren muchachos por ejemplo muchos dicen voy a orar a Dios para que me diga cuál es su voluntad ¿cierto? muchos dicen voy a orar a Dios para que me diga cuál es la voluntad la voluntad de Dios miren voy a orar a Dios para ver si le pago a este muchacho ese dinero que le debo ya la palabra ya dice que hay que pagar sus deudas ¿sí o no? ay voy a orar a Dios para ver si me caso porque estoy viviendo en unión libre ¿cierto? me voy hablando siento que la voluntad de Dios ya está escrita ya dice que que los adultos los vornicarios no deberían en el reino de Dios o sea no pueden hacer la voluntad de Dios ¿puedo orar? porque tengo aquí una ayuda para ayudarle a alguien ¿a quién le ayudo? ¿qué necesita acá? ¿qué necesita plata? ¿alguien necesita plata? bueno porque el deseo no es ayudarle a los demás pero entonces que hay una persona que no oedece a Dios una persona que es borrachina que es sinvergüenza que es vicioso ¿no? todo eso no es que lo vamos a juzgar ¿cierto? pero hay otra persona que es lo más bendita que busca de Dios que está hablando para que Dios lo bendiga y yo tengo la posibilidad de ayudar y tengo dos personajes a quien han ayudado ¿a quién ayudarían ayudarían ustedes? dice la Biblia que mayormente a los hermanos de la fe pero a quien ayudo yo mayormente a quien le voy a ayudar a los hermanos de la fe ayudándolos a los unos a los otros entonces ahí está muchas veces Dios nos muestra claramente lo que hemos de hacer clarito pero nosotros por nuestro ostinado corazón hacemos ¿qué? los de la oreja como ocha por ejemplo como cuando cuando le llama a uno alguien no sé si a usted de pronto le ha pasado o han escuchado llamaron ¿no? llamaron y de verdad que si aló, aló y me ah Jessica ah Jessica le voy a un mundo de plata le voy a Jessica ¿no? o ah Jessica me llamo ah aló, aló 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 entonces como que si no escuchas ah ¿por qué? porque no le conviene no le conviene responder a esa llamada aquí hay muchos que Dios ya claramente les muestra ¿cuál es la respuesta? y ¿qué se hace? los de la oreja muchos sabiendo que es lo bueno pero terminan que desobedeciendo y haciendo lo que Dios ya les dijo quisiera no se case todavía todavía no es tiempo primero espera ¿y qué hace? no esperamos no aceleramos cree que la personita esa personita era para uno pero tenía que tener un tiempo ¿para qué? para conocerse ¿cierto? para de pronto tener una mejor forma de vida económica para darle a esa persona y así sucesivamente pero bueno en ciertos casos que Dios nos da que un ejemplo muy grande miren miren lo que dice el Señor en su palabra en Juan 4 escúchalo bien y que les quede el corazón que ya es para terminar dice aquí en San Juan 4 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come aquí está la historia de la mujer samaritana él fue para un pozo y dice la guía que los discípulos fueron a buscar comida para ellos y para ellos el maestro pero después cuando llegaron ya Dios había sido ya antes ella había hecho el trabajo con aquella mujer que encontró con ella y eso fue un encuentro maravilloso que ya ustedes le han leído pero luego regresaron con la comida y le dijeron maestro come come maestro no tienes hambre entonces él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis de lo bonito del señor entonces los discípulos decían unos a otros le habrá pedido alguien de comer que alguien le comió Dios mío todo buen día este hombre y no ha comido ¿cómo estará de hambre? entonces él les contestó mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿cuál es la comida del señor? y él también era hombre como nosotros la comida de Dios ¿verdad qué? hacer qué la voluntad de que le envió por eso el señor dice ¿por qué se preocupan por el comer por el vestir? más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo le vendrá ¿qué? por añadidura ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿buscar qué? la voluntad de Dios ¿por qué? porque el mundo y sus deseos pasarán pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Jesús movió por amor al Padre ¿él qué hizo? estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Padre le exigía ¿por qué lo hizo? por amor por amor al Padre pero por amor también ¿qué? a nosotros mire él fue a la cruz sufrió ¿cómo diría que al último dijo ay señor si es posible pasa le di esta copa ¿cierto? como quiere decir yo tengo miedo no tengo miedo tengo miedo de terminar esta hora de hacer tu voluntad pero no se haga mi voluntad sino la tuya mire lo lindo mire como Dios nos da ejemplo de que hemos de hacer la voluntad de Dios y orale a Dios muchachos el mundo y sus deseos pasarán estamos allí el mundo y sus deseos ¿qué vamos a escoger? el mundo y sus deseos los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida todo eso pasará hermanos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre yo creo que es tiempo de reaccionar es tiempo de meditar lo que el Padre Nuestro quiere decir lo que estamos orando señor en todo lo que haga quiero que hacer mi voluntad ¿cuántos males nos evitaríamos? ¿sí? que le oráramos al Señor creo que el Señor está desde los cielos agradado de saber que nosotros queremos hacer la voluntad y no la nuestra ¿amén? pues el salmista oró para que todos oremos aquí en este momento oremos al Señor si no hay los ojitos si no hay los ojitos y oigan conmigo digan conmigo Padre bueno que estás en los cielos enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios tú eres el único que me puedes conducir a caminos de bien a caminos de éxito a resultados exitosos ayúdame Señor porque he entendido el mundo y sus deseos pasarán pero el que hace tu voluntad permanece para siempre y yo quiero permanecer para siempre gracias que hoy Señor que hoy pueda Dios amado recibir tu consejo Señor que no quiera Dios mío bendito estar alejado de ti y andar por ese camino ancho que lleva la perdición que va a andar por el camino angosto que está haciendo tu voluntad porque le lleva a la vida y a la vida eterna en Cristo Jesús Amén también quiero Señor que me perdones que hasta el presente he hecho lo que he querido he hecho lo que mi carne ha deseado lo que mi voluntad ha deseado y lo he hecho tu santa y perfecta voluntad ayúdame Señor a tener ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo y esa voluntad nueva para hacer tu voluntad que es buena agradable y perfecta en el nombre poderoso de Jesús Amén bueno bendición poder estar aquí reunidos como iglesia como pueblo de Dios que es lo más hermoso que nos reunimos como que como pueblo de Dios no nos reunimos como unos religiosos o más ¿sí? nos reunimos como el pueblo de Dios aquí a buscarlo porque necesito buscarlo mientras que pueda ser hallado un día no estaremos más un día ya no vamos la oportunidad pero mientras que hay vida hay esperanza hay muy salmista mientras hay vida hay esperanza pues no nos reunimos porque esa es nuestra esperanza y un día le veremos tal como es como él es y por eso lo adoramos desde ahora porque tendremos toda la eternidad para adorarlo y para estar junto a él bueno gracias